Secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas. Regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se dé cuenta, trabajos mil por ciento garantizados, compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz. 313-838-5822, triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor, 313-838-5822. Hermanos tengan todos ustedes el mejor de los tiempos, un día llevaron un nombre a donde un tribunal, lo presentaron frente a los supremos de corte, los sumos sacerdotes de esa época que era el imperio romano, es el mismo católico, donde Nerón, donde Herodes, que los grandes estudiosos no me dejan mentir, y lo presentaron frente a la humanidad, escarneciéndolo públicamente, casi desnudo, su ropa la tajaron y entre los soldados la rifaron. El que sacara la paja más gorda de ser el ganador y metían varias pajitas dentro de una taza de barro. Le dijeron a Pilato, aquí te lo traemos porque tú eres el sumo pontífice de la época, era el papa de la época. Y Pilato dijo, ¿de qué se le acusa? Dijo, de decir que todos los hombres tenemos igualdad, de sanar a los enfermos, de dar vista a los ciegos, de curar a los leprosos, y de decir que las mujeres prostitutas también son dignas de recibir el cuerpo de Cristo. Pilato entró en susto y dice que él no pudo hacer absolutamente nada, lo rebotó a otro tribunal, otro tribunal lo rebotó. No había culpa en este hombre, era un hombre inocente. Dicen que su cuerpo, Isaías 53.10, léete Isaías 53.10, dice que su cuerpo era una sola llaga, que por su llaga fuimos curados, no por sus llagas, sino por su llaga fuimos curados. Y el precio de su sangre lavó nuestras culpas, que era el sumo y único sacerdote.